La concejal Viviana Camacho es una de las concejales del municipio de Acacias que ha demostrado su desempeño y preocupación por temas de interés a la comunidad. Media Colombia Noticias dialogó con la líder política de nuestra ciudad. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, iniciamos con un equipo muy bueno de concejales, muy participativo y esperamos que los resultados de este nuevo periodo sean excelentes en bienestar de toda nuestra comunidad casireña. Viviana Camacho se ha destacado por su colaboración con la comunidad y ahora tiene un nuevo reto como integrante de la Comisión Accidental de los temas referentes a la explotación de los hidrocarburos en el municipio. Es un tema bien árido y vamos a tomar esa asignación con mucha responsabilidad, mucho compromiso y debemos mostrar resultados, debemos de alguna manera cambiar la historia de cómo se han venido haciendo las cosas en el tema de vinculación laboral, especialmente en las empresas vinculadas al sector petrolífero y apoyar a nuestras comunidades ya que se han visto atropelladas por la ausencia de oportunidades para estas vinculaciones. La concejal Viviana Camacho en la pasada administración se destacó por su apoyo a la vivienda de interés social y dejó un consejo fortalecido tanto en equipos de trabajo y administración cuando fue presidenta de la corporación. Le deseamos éxitos en este nuevo año y periodo constitucional como concejal de Acacias.